¿Cuál es la diferencia entre los jugadores y los jugadores? Bueno, pues ahora la ausencia de Andrés la van a cubrir Rafa y Jorge Bueno, yo creo que ahora lo primero que pasa por nuestra cabeza sin ningún tipo de dudas es jugar el partido del domingo Es lo único que nos preocupa o que le preocupa al cuerpo técnico y al entrenador en este caso Está claro que el club como siempre estará trabajando, mirando, valorando Pero no ahora no, sino porque lo lleva haciendo, ya lo hemos hablado muchas veces, desde el principio de temporada Y en ese aspecto pues seguro que también Pero ahora mismo, como siempre además y como filosofía, lo que nos interesa es el corto plazo Pues el partido de Manresa que los bases que va a tener el Obraduro allí van a ser Rafa Luz y Jorge Sanz No, estoy seguro de que lo dará, ¿no? Está preparado para ello Él ya va entrenando toda la temporada con nosotros y toda la vida, jugando a básquet Lo único que tiene que hacer es jugar a básquet y lo sabe hacer muy bien Pues mal, como cualquier otra lesión, ¿no? Pero bueno, pues como cayó en su día la de Robio, como puede ocurrir cualquiera, ¿no? Es evidente que las lesiones, ¿no? Bueno, pues la parte más ingrata, ¿no? Del deporte Y además los deportistas, pues cuando un compañero se lesiona, pues evidentemente es la parte que menos gusta, ¿no? Te deprimes, ¿no? Por el compañero Pero también lo bueno que tiene esto es que, bueno, somos un equipo, ¿no? No somos un club de tenis donde se nos ha caído y no vamos a ir al torneo de Dubái No, nosotros no vamos a jugar, el Obraduro va a jugar el partido del domingo Entonces, con Andrés no contamos, evidentemente, ¿no? Pero te repito la respuesta que le da tu compañero Tenemos dos bases en su puesto, que son los que van a jugar No, no nada en concreto o tan concreto para decirte, sí, la respuesta es esta, ¿no? Lo que varía los planes de partido es que el propio juego que pueda dar Andrés por sí mismo, pues no lo vamos a tener, ¿no? De todas formas llevamos, no sé, me parece que siete u ocho minutos hablando de Andrés Andrés no va a jugar el domingo, o sea, es... Y él me entiende lo que voy a decir ahora Es mi última preocupación, Andrés Rodríguez, la última de todo O sea, yo tengo once tíos que van a jugar un partido el domingo Es que es lo único que me preocupa ahora mismo Lo que quiero es que Andrés, por la mañana, las prosas no estéis hablan bien Que este mediodía se opere Y salga todo perfecto, pero O sea, ahora mismo me preocupa cero Es que no he gastado ni un segundo el tiempo O sea, mi tiempo ahora es para los once que van a estar É difícil de explicar si non os ves xogar, ¿no? É difícil de explicar A situación na que se atopa En la clasificación Porque en absoluto O seu xogo, o seu espíritu Correspondese Ca situación que ocupa na tabla As veces hay cosas inexplicables E penso que o de Marresa este ano É un claro exemplo delo Dos partidos perdidos na prórroga Dos ou tres perdidos na última xogada Alguna con un triple inverosímil Que si todo fora un poquinho normal O millor falábamos de Marresa con seis ou sete victorias E como ti bendís Si vamos ao pasado más inmediato Falamos dunha derrota con Valencia Repito, un triple inverosímil E unha derrota na prórroga con Vascónia Non estamos falando de calquera Sino de dúas escuadras de máximo nivel E se hai algo que teñen Tamén eles Que sempre falábamos Que queríamos que for un espello para nós De que afición, clube Todos teñen unha comunión enorme E para eles non hai pitos Nen hai silbidos Sempre ao contrário A forza ca que xogan Non o congoso é increíble